Si se os ocurre la maravillosa idea de usar un autoclicker o algo así para el juego de la cuerda, se os va a banear a distante. También con los macros. Lo pueden detectar bastante rápido si estáis usando eso. O sea, con su dedito. Así que... Pero yo tengo el dedo muy rápido. A ver si me van a pillar en plan... También, por favor, volvemos a repetir esto porque al parecer a algunos no les ha quedado claro para compensar las muertes. Así que probablemente, bye bye, adiós a todos, a la gran mayoría que está aquí. Así que... Esto es un mensaje para todos los chats. Espero que no hayan escogido, cariño, especialmente a ninguno de vuestros streamers porque... El clic derecho, es que se me da bastante bien spamear. En plan, darle clic, 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 clic. Se me da como que muy bien, ¿sabes? Es como... No sé. Va a hacer el movimiento de los dedos muy bien, sí. O sea, me da demasiado bien. De verdad que... O sea, por ejemplo, cuando lleno la botella de agua, si os fijáis, se llena en milisegundos, microsegundos... Porque le doy... Que hay veces que ni se ve el dedo moviéndose, ¿sabes? Que parece que no se está moviendo, pero sí se está moviendo. Y... Y se me da... Es que se me da demasiado bien... Ponerme nervioso... Poner el dedo nervioso, o sea, tensarlo y... ¿Sabes? Me da demasiado bien. No se ve el dedo Jack. No se ve el dedo Gracias.